Bienvenido de nuevo en Cocinando con Iris. En este momento les vamos a enseñar a hacer o a preparar bocconcini de polo con champiñón. Como están utilizando, aquí tenemos una pechuga de pollo, esta es una javi cream, la sal, aceite, pimienta, perejil, un poco de harina, aquí tenemos hongos, estos se llaman champiñón y medio vaso de vino blanco. Vamos a hacer bocconcini de polo con pollo, chicken, javi cream o panna, sal, pepe, olio de vegetal, farina, prezzemolo, funghi, champiñón, funghi, o cualquier cosa que quieras, y solo un poco de vino blanco. Ok, vamos a cortarlo a nuestro pollo, vamos a cortar el pollo. Estos son nuestros trocitos de pollo, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a pasar con la harina. We're going to cut them into farina. While we do that, we're going to heat up some oil in a pan. You want to make sure that your oil is really, really hot. Y ahora vamos a poner nuestro bocconcito de pollo. Aquí lo vamos a sellar de toda la parte, vamos a poner un color que duele un poquito. chorizo rojo como quilema. Correcto, cristos son los colos. Porque hace que un árbol no looks más scrambled. En artificio, lo puede abrir todo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Y ya está listo. 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 Y ya está listo.